...fragmentación a Arabia Saudí. Total y absolutamente. No solo eso, algo más que eso, que le voy a contar esto en primera persona. Porque yo, por una serie de circunstancias que no vienen ahora mismo al caso... Por avatares del destino. Por azares del destino, no exactamente, pero bueno, por una serie de circunstancias, tuve ocasión de escuchar a los saudíes tirarse de los pelos con esta Margarita. O sea, mire Margarita, creo que es usted una de las ministras más aseadas del gobierno. Pero esa decisión que toma usted y sobre todo las declaraciones que se acaban de ver aquí... ...son de una falsedad o de una ingenuidad, como quiera usted llamarlo, impresionante. Miren ustedes, primero quiero explicarles a ustedes un poco, que sepan qué es Navantia. Navantia es la empresa tecnológicamente más avanzada del mundo en tecnología militar de corbetas y de fragatas. Es la más avanzada del mundo. Podría estar vendiendo fragatas y corbetas al mundo entero porque tienen la tecnología, la mejor tecnología. Son los que mejor lo saben hacer. Parece mentira, que sea así, pero lo es. Y yo lo certifico porque me lo dijeron los saudíes, me lo dijeron también otras personas de otro país del Golfo... ...que también tuvo que romper su contrato, que eran las mejores. Bien, doña Margarita. Lo que hace doña Margarita es que Arabia Saudí en aquellos momentos estaba en lo más crudo de la guerra con el Yemen... ...y necesitaba bombas de fragmentación porque hay bastantes empresas españolas de material militar que están a la cabeza del mundo... ...y que las tienen absolutamente estranguladas cuando no las obligan a cerrar como van a obligar a cerrar a Navantia. Siendo la mejor empresa del mundo en la fabricación de fragatas y corbetas de alta tecnología. Bien, los saudíes habían hecho un pedido muy importante a una empresa vasca de bombas de fragmentación... ...para ayudarles en la guerra contra los yemeníes que estaban sostenidos por Irán. Y doña Margarita dijo que no, que no les daba permiso. Bueno, ¿cómo que no les daba permiso? Dice, no, no, porque es que las bombas, estas bombas de fragmentación matan a la gente. Dice, coño Margarita, claro, ¿para eso son las bombas? ¿para matar a la gente? ¿O para qué te crees que son? ¿Para hacer, llevarlas a las fallas de Valencia? Verdaderamente que ella estaba empezando y entonces se le puede perdonar, pero verdaderamente grotesco. Yo hablé con los saudíes, Margarita, yo hablé con los... mejor dicho, hablé. Les escuché a los saudíes en el Hotel Villamagina, por más señas. Y no daban crédito. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que una ministra de Defensa diga que no nos venden bombas porque matan a la gente? Claro, es que nosotros que tenemos una serie de proyectos muy grandes, y no solamente en las fragatas, era también la construcción de un puerto militar en el Mar Rojo. Y no lo vamos a hacer. Y dice doña Margarita, dice, es que no se pueden, es que no se pueden, es que no se pueden relacionar el tema de las bombas con el tema de las fragatas. Pero por Dios, Margarita, Margarita, es que eres más tierna que la idea de la madre. ¿Cómo? ¿Cómo que no se pueden relacionar? Son los saudíes. Ellos, la gente que vino aquí, que era gente de primera, de los saudíes, claro que lo iban a relacionar. Era material militar en los dos casos, claro que estaban relacionados. ¿Cómo puedes tener la cara dura y la desvergüenza de no hacer eso? Bueno, aquí empieza el desastre. Luego, esto no lo puedo decir porque ahí estuve yo presente en la negociación, por unas razones muy similares, se rompe un contrato con un Emirato del Golfo cuyo nombre no estoy autorizado a decir, pero luego a ti te lo puedo contar, Javier, fuera de ti. Pero luego viene ya lo que ha sido la puntilla. Miren ustedes. En mayo del año 2020, Navantia, después de haber perdido esto, pierde un contrato con el Pentágono, con el Pentágono, con la Navy. Es decir, los americanos habían elegido a Navantia para construir 10 fragatas. 10 fragatas en el mayor, el más ambicioso concurso internacional de fragatas. Porque para más INRI, estas fragatas debían ir equipadas con un sistema de combate que lo habían pedido también los saudíes, el AEGIS de Lockheed Martin, que es la pera limonera. Y que solamente Navantia lo tenía dominado y lo tenía en sus propias, en las propias fragatas F-100 que había hecho para la Marina Española. Bien. ¿Por qué pierde este, el mayor contrato de fragatas de la historia? Y se lo lleva a Fincantieri, que es un astillero italiano, que no tenía ni puta idea. Vamos, no le llega ni a la sola del zapato a la gente de Navantia. Porque el señor sátrapa de la Moncloa decide que una fragata española, una F-100, que estaba acompañando un grupo de combate norteamericano, donde estaba el portaviones Abraham Lincoln, que decide, la Navy, bueno, el Pentágono, decide que entren en una zona, que digamos, no de guerra, pero sí arriesgada, que era el Golfo Pérsico, en una situación de tensión con Irán, y esta fragata F-100, señoras y señores, estaba allí para demostrar al grupo de combate y al portaviones Abraham Lincoln, la capacidad que tenía esta fragata F-100, cuyo nombre, la Méndez Núñez se llamaba, y se llama, la Méndez Núñez, como la capacidad que tenía de defender a un portaviones, a un portaviones estrella de la marina norteamericana, la Abraham Lincoln, de cualquier ataque con misiles, los sistemas antimisiles AEGIS que llevaban de Navantia, que era la pera limonera. Bueno, y a este tío, a este sátrapa de Moncloa, se le ocurre que se retira del grupo de combate la fragata Méndez Núñez, porque entran en una zona discutida y discutible, como diría el indigente mental, enemigo de España y traidor a España de Zapatero. Bien, retira la fragata Méndez Núñez, que se va después a dar la vuelta al mundo, y evidentemente los americanos no dijeron nada, dijeron, retira la fragata, porque lo decía el gobierno de España, pues manos a la gorra y nos quedamos sin la fragata. Una fragata que iba a demostrar, ya iba a demostrar, más allá de todo duda razonable, cómo estas fragatas podían proteger a un portaviones de ataques de misiles de cualquier clase. Bueno, el resultado, nos quedamos sin las diez fragatas. Luego, ya, Iberdrola, tenía, estaba construyendo o ha construido o iba a construir en Brest una serie de unidades aerogeneradoras, que podían haberlas construido perfectamente en Navantia, y no lo hace, y no lo hace. Eso no sé por qué lo hicieron. Luego, Grecia, Grecia, como los americanos habían suspendido este contrato de diez fragatas, el gobierno griego iba a contratar cuatro fragatas más F-100 a Navantia. Pero como las fragatas griegas tienen que ser absolutamente compatibles con las fragatas de la Navy, por la sexta flota del Mediterráneo, etcétera, etcétera, cuando los americanos se retiran, ellos se tienen que retirar, porque tienen que ser fragatas compatibles. Otras cuatro fragatas. Bueno, esto, señoras y señores, ha llevado a la ruina prácticamente, a la suspensión de pagos, a la empresa tecnológica puntera de España, más punteras de España. Y ahora, ¿qué pasa? Ya lo ha descrito don Javier. No tienen trabajo, no tienen trabajo, y probablemente tengan que cerrar y suspender pagos. Y entonces, ahora, ahora, a buenas horas, a buenas horas, salen los trabajadores de Navantia a la calle. Cuando ven que les han quitado el pan de sus hijos, que les han quitado el trabajo que no van a poder volver a encontrar, y que les han llevado a la ruina a ellos y a sus familias. Y yo les pregunto, señores trabajadores de Navantia que están en la calle, muy justificadamente, pero primero, a buenas horas, porque todo esto ha sucedido en un periodo muy largo, y no fue solamente Margarita Robles, es que el sátrapa de la Moncloa se cargó el mayor contrato de fragatas de la historia con la Navy, por retirar la Méndez Núñez de un grupo de combate norteamericano. Pues así están los astilleros de Cádiz en este momento. Y yo les pregunto a esta gente, ¿a quiénes han votado? ¿A ustedes? ¿Han votado ustedes a los socialcomunistas? Porque si han votado a los socialcomunistas, no tenéis derecho a quemar las calles de Cádiz. Y luego, que lleguéis al Kichi, el alcalde comunista más zarrapastroso del planeta, al frente de la manifestación, es que no se os entiende nada. En definitiva, se os han cargado la empresa, os han destruido, han destruido a vuestras familias, y habéis votado vuestras ruinas, si es que habéis votado. Pues así está Cádiz en estos momentos, ya les digo, noveno día de huelga consecutivo, con gravísimos enfrentamientos con la policía y los tres astilleros casi parados. Sí, simplemente quería decir que lo que los trabajadores están reclamando es una subida del IPC, la renovación del convenio colectivo, y que se respeten derechos laborales básicos. Pero, ¿tú qué me estás contando? Pero si es que si están pidiendo esto, a una empresa que está quebrada por culpa del gobierno socialcomunista, es pedir la luna. Lo que tendrían que pedir es que no les despidiera, porque se van a quedar en la calle, a ver si te enteras, que no te enteras de nada. Quería también poner en valor prácticas que se han hecho.